Renato Tapia no aguanta pulgas y critica duramente a los que no confiaron en la selección peruana y que hoy celebran a más no poder los triunfos ante Bolivia en Lima y Venezuela en Caracas. Dedicó la victoria por 1-2 ante el avino tinto en el estadio olímpico a todos aquellos que nunca creyeron en la selección, aquellos que siempre se bajan del carro cuando las cosas van mal en el juego y los buenos resultados son esquivos. A quienes se sientan aludidos, iba el mensaje por no demostrar su hinchaje constante hacia el equipo de todos. Sucede que el volante peruano siempre es muy activo en sus redes sociales, responde a los aficionados y a los periodistas que lo señalan o que lo alaban. A lo largo de los últimos años se ha manejado de esta manera y le ha traído uno que otro problema con la hinchada. Comentarios fuera de lugar o a veces innecesarios de un futbolista de la categoría de Tapia no deberían darse, ya que se genera un ambiente tenso entre la afición y los seleccionados. A ello se debe el singular mensaje del mediocampista del Celta de Vigo. Los triunfos son para todos los peruanos, incluso para todos los que critican y no confían en su selección. Comentó. Antes de continuar, te invito a ver el video de Ya no solo es Boca Juniors, los grandes clubes del continente que se pelean por Pedro Gallese. Y es que la relación entre Tapia y la afición nunca ha sido la mejor. Las discusiones y los altercados han sido parte de esta complicada conexión. Recordemos lo que sucedió en el mes de septiembre. Roberto El Chorri Palacio se pronunció en Twitter tras el empate de la selección peruana frente a Uruguay en el Estadio Nacional. No se ha conseguido el resultado que se esperaba. Un empate en casa es como una derrota, porque en casa se tiene que ganar, indicó a un medio peruano. Además, el exfutbolista aseguró que algunos jugadores no estuvieron en el nivel que se esperaba. Dichos comentarios no fueron del agrado de algunos seleccionados, quienes respondieron a Palacios vía Twitter y generaron toda la polémica. Renato Tapia, por ejemplo, le respondió. Menos mal que es embajador de la federación. Imagínense si fuese el enemigo. Mientras que el arquero Pedro Gallese también se unió al comentario de su compañero y respondió a la publicación. Increíble, pero ¿para qué gastarse? Hay que seguir concentrados para seguir con nuestra ilusión de ir a otro mundial. En tanto, el defensa Cristian Ramos fue más contundente. Tenemos al enemigo en casa. No obstante, la polémica continuó con hinchas que aborrecían las palabras de los seleccionados, en especial las de Renato Tapia, a quien tildaron de grosero e irrespetuoso por no saber aceptar las críticas ni entender de dónde venían, ya que no se había conseguido un resultado positivo para las verdaderas aspiraciones de la selección peruana. Lo cierto es que este tipo de enfrentamientos solo generan discordia entre la afición y los jugadores, algo que no suma y que es intrascendente si lo analizamos del lado de que las cosas deben girar por un mismo lado y celebrar cuando haya que celebrar y criticar con altura cuando haya que hacerlo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que las críticas de Renato Tapia a quienes no confiaron en la selección son necesarias? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.